¡Agua! 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 Es tu esposa de él. Que nunca lo han visto, que llega de noche. Que nunca lo han visto, aunque no me lo creas, voy a ser de su lugar. Es tu esposa, yo también lo quisiera saber. Yo ya lo sé, estoy enamorada de él. Que nunca lo han visto, que llega de noche. Que llega de noche, en la noche, en la noche. Te quiero dire, por eso es de la guía. ¿Dónde están esos pecadillos? Eso es, eso es cosa de él ¿Raza para apoyarme?